El día de hoy empezamos a trabajar algo muy importante. Les dije que tuviera, hoy día, lógicamente, ayer se me pasó, pero coge tu pizarrita portátil. Ya sabes cuál es tu pizarra portátil. Es una mica con un papel bondentro y la pizarra portátil funciona con un plumón y funciona con tu motita o un papelito o una telita que tu mamá te dé. Muy bien, listo. Ahora sí, voy a recordarles algo y de ahí voy a lanzar la pregunta del día. A ver, primero voy a preguntar, a ver si alguien se acuerda. ¿Quién se acuerda durante este tiempo que hemos estudiado? Yo expliqué qué cosa es un dígito. ¿Quién me puede decir qué es un dígito? A ver, ¿qué es un dígito? A ver, Efraín, ¿qué cosa es un dígito? Un muro. ¿Cómo? Efraín, ¿cómo? Se olvidó, creo, mi amigo Efraín. Ahí vamos a esperar que él se acuerde. A ver, amigo Benjamín, ¿qué es un dígito? Un número. ¿Cómo, Benjamín? Un número. Muy bien. Dígito es igual a número. Cuando yo digo, voy a hacer una operación de dos dígitos, a ver, le voy a preguntar a mi amiga Tanira. Si yo digo, amiga Tanira, voy a hacer una operación de dos dígitos, ¿de cuántos números voy a hacer la operación? ¿Tanira? Dos dígitos. Dos dígitos o dos números, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a jugar con cifras de tres dígitos. Tres dígitos. ¿Y por qué tres dígitos? ¿Alguien me podría decir por qué vamos a jugar con cifra de tres dígitos? A ver, Javier, ¿por qué vamos a jugar con cifras de tres dígitos? Porque estamos en la centena y la centena es tres dígitos. Muy bien. Porque ya estamos trabajando la centena. Unidad, un número o un dígito. Decena, un número o un dígito. Centena, un número o un dígito. O sea, vamos a trabajar con tres números o tres dígitos. Unidad, decena y centena. Entonces, hoy día vas a agarrar tus dos manos, agarra con tus dos manos así y vas a hacer así. A ver, todos haciendo sus manitos así. Muy bien. Ahora, te vas a poner las manos aquí en tu cabeza y vas a decir, yo soy experto o experta en matemáticas. Hoy día, las sumas van a ser excelentes. Muy bien, chicos. Usted ya declaró hoy día que usted es un experto, un experto en matemáticas. Y que, por lo tanto, nuestro juego va a salir muy bien. Todos con su pizarra portátil y empezamos. Les voy a recordar algo, por si acaso alguien de repente por ahí se olvidó. Alguien, no, porque ustedes no se olvidan de nada. Ustedes son muy inteligentes. Pero de repente alguien se olvidó. Cuando hago una línea así, están mirando, así es horizontal. ¿Ya? Horizontal. Pero cuando yo hago una línea así, es vertical. Entonces, hoy día vamos a trabajar en forma vertical. Las sumas van a ser en forma vertical. No en forma horizontal, sino en forma horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pongo, yo dicto el número, vamos a suponer un ejemplo, todavía no escriba nada. Yo dicto el número, cero, ay, no escribe este plumón. Acá tengo uno, pero acá tengo uno ya que escribe, ya está. Bueno, no importa, rojo, ya es para poner el ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo cero. Horizontal. Por favor. Vamos a suponer que yo dicto cero más cero más cero. cero, 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 más uno, más ciento once. Cero, 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 más ciento once. Entonces yo pondría acá cero, 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 más ciento once. ¿Qué forma es esta? Horizontal. No. Vertical. ¿Qué forma es? Horizontal. Muy bien. Horizontal. No lo voy a hacer así. Voy a hacerlo en forma vertical. Entonces pongo cero más cero, 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 más uno, uno, uno. Así. ¿Me estás entendiendo? En esta forma. Uno sobre el otro, ¿ya? Para poder hacer bien nuestras sumas, ¿ya? Entonces empezamos el concurso de la mañana de hoy día. Yo acá tengo mi tablero posicional de la unidad de escena y centena. Esto me ha hecho recordar que trabajar con tres dígitos es trabajar con tres números. Saque usted su plumón. Quiero ver a todos su pizarra. A ver, muéstrame su pizarra. Muéstrame su pizarra, por favor. Muy bien. La pizarra consiste en un papel bón dentro de una mica. Y con el plumón de pizarra escribimos sobre la mica para que luego usted pueda borrar. Y así no gastamos tanto papel bón, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Yo como no tengo mica, se me han terminado las micas, voy a hacer en papel bón, no más, no importa. Pero ustedes ya lo hacen en su pizarra. Empezamos. Primera suma del día. Vamos a ver. Los ganadores de esta suma se van a ganar. ¿Qué se van a ganar? Hoy día se van a ganar una fruta muy rica que su mamá les va a tener lista. O si no, se va a ganar usted un beso así, muon, grande de la mamá o del papá. Empezamos. Primer número de la mañana. Todos escriban. 542. Más. 321. Vamos a ver quién dijo yo primero, quién llegó a la meta, quién sumó rápidamente. Uy, escuche bien, mi amiga. 542 más 321. Empieza la carrera del día. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? A ver. Muy bien, ya Jaira, guarde su papelito. Ya tengo allá Jaira. ¿Quién más? A ver. Mi, yo. No, no diga yo, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muy bien, ya Alessandro. Muy bien, Hillary, muéstrame, muéstrame. Muy bien, Javier. Muy bien, Tanira. Muy bien, Aiko. Muy bien, Abby, pero le faltó la línea que divide el resultado. Muy bien. A ver, muy bien, Daniela. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Muy bien, Amira. Muy bien, vos. Puedo ir por mientras al baño es que yo no aguanto. A ver, una pequeña corrección. A ver. Es 542 más 321. Vuelve a sumar, a ver. Vuelve a sumar, mi amor. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Puedo ir al baño que ya no aguanto. Es urgente. Vuelve a no, me vaya usted a hacer ahí un. ¿Cuánto le salió a vos? Sumamos. 540. No, no, así no, ¿ah? 542 más 321. 2 más 1, 3. 4 más 2, 6. 5 más 3, 8. A ver, corregimos por ahí. Muy bien, ¿quién más? Muy bien, este Luciana. ¿Quién más? A ver. Muy bien, Denise. Sí. Muy bien, Boris. A ver, quiero ver Boris. No veo, no veo. Suba, suba. Muy bien. Muy bien, Artur. Valentina y Daniela, ¿dónde se me fueron? Ahí, bueno, he sido al baño, le doy permiso. Muy bien. En esta mañana, todos mis alumnos, ahora sí, muy bien vos, muy bien, ganaron un punto. Seguimos. Vamos con el segundo concurso de la mañana. Si usted realiza bien esta suma, se va a ganar un auto que le va a llevar de viaje por todo el litoral del mar peruano. Ya vaya pensando cómo va a ir usted mirando la playa y, uy, qué rica la playa, las olas, no, qué rico. Usted va a cantar, en el mar, la vida es más sabrosa. Se va a ir cantando y va a ir sumando. Segundo número. Muy bien, Gael, muy bien. Vamos. El segundo número es 718, 718 más 221. ¿Puede repetir lo que yo estaba en el baño que te dije antes? A ver, señorita Ico. 718 más 221. Vamos a ver. Resuelva usted su suma del día de hoy. 718 más 221. ¿Quién dijo yo? A ver, acércate más, Javier. No ves. Ay, casi digo. El número de en medio, ¿qué número es, Javier? Escríbanmelo bonito. El número de en medio no lo veo bien. A ver. Muy bien, Tanira. Muy bien, Boris. 700. No me digan el número, por favor. No me digan el número. Yo estoy mirando. Luciana, muy bien. Muy bien, Abby. Muy bien, Denise. Muy bien, de Alexandro. Muy bien, Yahaira. Muy bien, Hillary. Efraín, levante un poquito más que no veo. Muy bien, Daniela. Mía todavía no me muestra. Vale, muy bien. Arthur, muy bien. Muy bien, Efraín. ¿Quién más? A ver, ¿quién falta que no me mostró? Vos, muy bien. A ver, vos. Es 718. 718, mi rey. A ver, 18. 718 más 221. Tu suma estaría perfecta si fuera el 2, pero es el 1. 718. Ahora sí. Muy bien, vos. Excelente trabajo. ¿Quién más falta mostrarme? Ahí con muy bien, muy bien, muy bien, mía, Arthur. ¿Dónde está mi amigo Joaquín? Que no lo veo trabajar. Amigo Joaquín, lo estoy extrañando en clase. Muéstreme. A ver, muéstreme. Muy bien. Mi amiga Denise ya me presentó, ¿verdad? Mi amiga Yajaira también. Faltaría mi amigo Joaquín. A ver, de Alexandro. Muy bien. Vale, ya me presentó, ¿vale? Sí, ¿verdad? Sí, ya la vía Vale por ahí con su cartel. Muy bien. Vamos a la otra suma. Voy a lanzar una pregunta al aire. También es un punto más para los ganadores. El primero que levante el chimuelo me responde a la pregunta, si es que sabe la respuesta. ¿Estas sumas son con préstamo o son sin préstamo? ¿Quién me responde? A ver, Daniela levantó primero. ¿Son con préstamo o sin préstamo? Sin préstamo. ¿Perdón? Sin préstamo. Sin préstamo. No estamos prestando nada a nadie. Son sin préstamo, ¿ya? Va la otra suma. Escriba. 536 más 323. A ver, rápidamente. ¿Sí lo repite? 536 más 323. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién ganó? Hillary, levante. A ver, primero. Yo también voy a ver cuánto es. Ahora, ya tengo la respuesta. A ver, Hillary. Muy bien, Mía. Muy bien, Hillary. 300, ¿qué? Muy bien, Jaira. ¿Más cuánto? 536 más 323. Muy bien, de Alexandro. Muy bien, Abby. ¿Quién más? ¿Otro ganador? Muy bien, vos. Muy bien, Javier. Muy bien, Tanira. Muy bien, Valentina. ¿Quién más? Artur me presentó. Muy bien, Daniela. Efraín. Muy bien. ¿Quién más falta? A ver, vale falta. Artur, ¿me presentaste? A ver, de Alexandro. Ya me presentó, ¿verdad? A ver. Denise. Muy bien, de Alexandro. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Denise. ¿Quién más falta? A ver. A ver, Gila, Díaz. Luis, ya te dije muy bien. Ya lo vi. Sí, señor. ¿Dónde está Luciana? A ver. Ah, muy bien, Luciana. Muy bien. Alguien más que no me... A ver, Amira. A ver. Muy bien, muy bien, Denise. Muy bien. Ah, ya no. Yo creo que ya mejor ya no juego a la suma ya. Porque ustedes siempre me ganan. Y ya la verdad yo estoy un poco ya... Un poco triste, ¿no? Porque... Muy bien, Joaquín. Muy bien. Felicitaciones. Yo la verdad yo creo que ya me voy a retirar. Ya me voy a mejor a cocinar, a hacer algo. No, toda la vida me gana. Nunca guano yo. No puede ser. No puede ser. Pero ahora los voy a agarrar a todos. Vamos a otra suma. Ay, ahora sí van a perder todo si yo voy a ganar. Les voy a poner una difícil, súper difícil. Muy bien, Aiko. Esta no la van a poder resolver. No la van a poder hacer. 111 más 888. No van a poder hacerla. Ja, ja, ja. Ya gané yo. Vamos a ver. ¿Quién es el primero? ¿Qué es lo repito? 111 más 888. Muy bien, Mía. Me ganó Mía. Me ganó Hillary. Me ganó Amira. No puede ser. Me ganó Luciana. No voy a llorar. Me ganó Tanira. Me ganó Javier. ¿Quién más me ganó Boris? ¿Quién más me ganó de Alexandro? Aby me ganó. Me ganó Daniela. Estoy triste. Me ganó Efraín. Me ganó Valentina. Me ganó Denise. Me ganó vos. Me ganó Joaquín. Ya no, ya perdí. Me doy por vencida. Perdí, perdí, perdí. Todos me ganaron. Sí, sí, yo. Yo quería hacer una suma muy difícil. Sí, podríamos hacer de cuatro. No, todavía no. Pues sí, usted ya muy rápido. También se me va usted ya como tres. Sí, ya muy difícil. Vérese un ratito. Vamos a otra suma. Esta vez sí les voy a ganar yo. Ja, ja, ja. Ya los voy a ver ahí tristes porque no van a poder ganarme. Vamos a ver. Otra suma de tres dígitos. Vamos a ver. Ta, 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 ta. 744. 744 más 242. Ahora sí. Ahora sí les gané yo. Ya no. Ya, yo soy la ganadora. Vamos a ver quién me gana. Nadie me puede ganar. Porque yo sí sé sumar. Me ganó Mía. Me ganó Javier. Me ganó Boris. Sí, yo. Me ganó Jamin. Amira. Amira también. Abby también me ganó. Artur me ganó. Sí, yo. Daniela. Valentina. Efraín. Yajaira. Yajaira. De Alexandro. Joaquín. Gael. Ay, no. Luciana. Denís. A Denís creo que le voy a ganar. Todavía no me presenta nada, Denís. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? No lo mencioné. Hillary me ganó Hillary. Efraín me ganó. Ahí Efraín me hace. Me enseña así. Mire, mire, yo gané. Muy bien. Artur también me ganó Artur. No le pude ganar a nadie. Todos me ganaron. Uy, yo. Yo gané. Estoy triste porque yo no sé sumar. Me ganó vos también. Denís, estoy esperando. No quiero ganarte yo, Denís. A ver, Denís. Muy bien. También de Alexandro me ganó. Uy, algunos están celebrando ahí con Chimuelo. Están que lo hacen bailar a Chimuelo. No, pero yo no me voy. A ver. Ay, me ganó Denís también. Ya, no, ya. Vamos a otra. Pero esta vez yo sí les voy a ganar. Esta vez yo sí les voy a ganar. Pero en resta. Ay, Joaquín. Joaquín me hace temblar a veces así. Hace que me dé la chiripiolca, Joaquín. Ya. Vamos a ver. Empezamos. Vas a sumar. Doscientos ochenta y siete más quinientos diez y diez y ¿cuánto le ponemos? Once. Quinientos once. Vamos a ver. Doscientos ochenta y siete más quinientos once. Yo creo que esta vez sí gano yo. Esta vez sí. No puede ser. Mía ya me ganó. No puede ser. Efraín ya me ganó. No puede ser. Daniela me ganó. Benjamín me ganó. Ay, hijo me ganó. Abby me ganó. Bob me ganó. Luciana me ganó. Javier me ganó. Tanira me ganó. ¿Quién dijo Miss? Valentín, a ver. De Alexandro me ganó. Ya Jairo me ganó. Artur también. Artur también me ganó. Benjamín también. ¿Y cuál era la suma? Porque se me puso mala compu. Uy, Dios mío. Doscientos ochenta y siete más quinientos once. Muy bien. Denise también me ganó. Denise. No puede ser. Yo me voy mejor a dormir ya a mi cama. Muy bien. Amira también me ganó. Boris también me ganó. No puede ser. No lo puedo creer. Que ustedes sepan sumar números de cifras de tres dígitos. La verdad es que estoy muy sorprendida con todos ustedes. Pero yo me la voy a desquitar. Y ahora le voy a poner una suma que no va a poder ganar. Estoy segura que no va a poder ganar. Y ahora yo sí me voy a reír así. Jo, 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 jo. Yo gané a todos. Sumen. Ciento diez. Más. Ochocientos. Treinta y uno. Aquí sí les gano. Porque seguro que no van a saber los más. Aquí les gano yo. Vamos a ver. Ciento diez. Más ochocientos treinta y uno. Mira, Javier. No puede ser, Boris. No puede ser, Javier. A ver, yo también voy a ver acá. ¿Cuánto le sale? A ver, muy bien. De Alexandre, muy bien. Javier. Yajaira, todavía no me presenta. Efraín, muy bien. Mía, muy bien. Valentín. Ahí yo estoy mencionando los nombres. Daniela, muy bien. Luciana, muy bien. ¿Cuál era la zona? Muy bien. A ver ahí, es ciento diez más ochocientos treinta y uno. Amira, muy bien. Tanira, muy bien. Vos, muy bien. No puede ser. Artur, muy bien. Hillary. Bien, Hillary. ¿Quién más? A ver, Yajaira, muy bien. Daniela, también ya me presentó. Yo ya estoy llorando. Estoy con mucha tristeza. Y soy Denise. Y aquí está. Muy bien, Denise. Felicitaciones, Denise. Sí, ya no, ya. Me rindo, ya. Benjamín. Muy bien, Benjamín. Oh, chicos. ¿Saben qué? Yo creo que tengo un problema. Se los voy a contar en secreto. Muy bien, mía. Muy bien. Muy bien, todos. Todos saben hacerlo. Les voy a contar mi problema, ¿ya? Joaquín, muy bien. Muy bien. Cuando yo tenía la edad de ustedes, creo que me recuerdo por ahí que no me gustaba sumar. Entonces, como no me gustaba sumar, yo no practicaba la suma. Y ahora yo estoy triste porque ustedes me ganan a mí. Y eso no puede ser. No puede ser que ustedes me ganen a mí a la suma. Tengo que ponerme a practicar más la suma. Muy bien, chiquitos lindos. Los felicito. Muy bien, Aiko. Ustedes han demostrado el día de hoy que saben sumar números de tres dígitos. Y las sumas que estamos realizando son sumas sin préstamo, sin canje. Entonces, ahora, una vez que ya hemos practicado estas sumas, vamos a tu libro. Abre la página. 144. Y vamos a ver. En la página 144 tenemos varias sumas para resolver sin préstamo o sin canje. Pero como tú ya sabes mucho, yo creo que ya no vas a necesitar ni que yo te enseñe. Pero bueno, pues yo voy a estar aquí apoyándolo. Bueno, ya vamos a ver. Página 144. Dice así. Adición. Adición sin canjes. Hasta el número 999. Por eso es que yo le decía a mi amigo Joaquín que no vaya tan rápido porque 999 nomás, hasta ahí tenemos tres cifras. Si ya nos vamos pasando en los 999, nos vamos a ir a cuatro cifras. Y todavía no podemos entrar ahí. Poquito a poco vamos a ir entrando. ¿Ya? Ya nos vamos a ir a millar. Identifico. ¿Perdón? ¿Quién habló? ¿Vos? ¿Vos, hijo? También. Si nos vamos a cuatro cifras, nos vamos a ir al millar. Muy bien, Po. Si nos vamos a cuatro cifras, ya nos vamos a conocer a nuestro amigo millar. Pero nuestro amigo millar ya está un poco más viejito ya. Todavía el amigo centena, todavía está un poco más joven. El amigo millar ya está ya llegando ya a la edad más avanzada. Así que todavía lo dejamos tranquilito que duerma ahí un poquito y después entramos al millar. ¿Ya? Muy bien. Dice, identifica, El domingo visitaron el zoológico 428 personas y el lunes 231 personas. ¿Cuántas personas en total visitaron el zoológico en los dos días? Y ahí tienes el ejemplo. En el ejemplo dice, calculamos, 428 más 231. Y ahí tienen la suma, ¿verdad? 8 más 1, 9. 2 más 3, 5. 4 más 2, 6. Visitaron el zoológico 659 personas en total. ¿Cómo nos explica el trabajo? Primero sumamos las unidades, luego sumamos las decenas y al final sumamos las centenas. Entonces, mírenme todos un ratito. Hoy día hemos logrado el propósito de aprender la suma de tres cifras o tres dígitos sin canje. Ahora tú vas a ir resolviendo en el cambio de hora la página 144 y 145. Luego les mando unos ejercicios para el cuadernito. Los quiero mucho, trabajen sus sumas, nos vemos en el video. Bye, bye. Bye, bye. ¡Adiós!